La siguiente información tiene como finalidad demostrar cómo las cartas legítimas de los Mahatmas y su filosofía están en absoluta posición en relación a la Gnosis de Robert Brownie. Estas cartas, al leerlas completamente, no hacen más que demostrar que los Mahatmas jamás apoyarían bajo ninguna circunstancia ni la Gnosis de Robert Brownie, ni mucho menos el sistema sacerdotal que sucedió alrededor de la misma. En este video solo colocaremos algunas frases de algunas cartas lo suficientemente interesantes como para incentivarlo a usted a que verifique todo el contenido de las mismas y pueda corroborar por su cuenta lo que anteriormente afirmamos. Abajo en la descripción de este video colocaremos un link del video producido por la Teosofía Inglaterra sobre la autenticidad de dichas cartas y también colocaremos un link de la página de la Teosofía España para que usted pueda chequear dicho PDF de las cartas de los Mahatmas. Carta 9 Los adectos, es decir a los espíritus encarnados, nos está prohibido por nuestras sabías e inquebrantables leyes apoderarnos de la voluntad de otro más débil, la voluntad de un hombre que ha nacido libre. Este último procedimiento es uno de aquellos a los que recurren los hermanos de la sombra, los hechiceros, los espectros elementarios y, excepcionalmente, los espíritus planetarios más elevados, aquellos que no pueden ya equivocarse. Raramente un hombre se convierte en adecto sin haber nacido como vidente natural. Cuando nuestro gran Buda, el jefe de todos los adeptos, el reformador y codificador del sistema oculto, alcanzó por primera vez el Nirvana en la Tierra, se convirtió en un espíritu planetario, es decir, su espíritu podía, a la vez y al mismo tiempo, deambular con plena conciencia por los espacios interestelares y continuar, la voluntad, su existencia en la Tierra en su cuerpo original e individual. Dicho sea de paso, esa es la forma más elevada de adoptado a la que el hombre puede aspirar en nuestro planeta. Usted no debe aceptar y si sin veslo en sentido literal. El libro no es más que el esfuerzo de una tentativa para desviar la atención de los espiritistas de sus ideas preconcebidas y hacerles ver la verdadera situación de las cosas. A la autora se le insinuó que señalara el verdadero sentido, que dijera no lo que son las cosas, sino lo que no son. De la mano del corrector de pruebas se han deslizado en la obra unos cuantos errores auténticos. Si en las distintas esferas se plantean doctrinas contradictorias, estas doctrinas no pueden contener la verdad, porque la verdad es una y no puede admitir puntos de vista diametralmente opuestos. Y los espíritus puros, que la ven tal como es con el velo de la materia completamente levantado, no pueden equivocarse. Carta 10 Ni nuestra filosofía ni nosotros mismos creemos en Dios y menos que nada en uno cuyo pronombre necesita de una mayúscula. Nuestra filosofía entra dentro de la definición de Hobbes. Es, preeminentemente, la ciencia de los efectos por medio de sus causas y la ciencia de las causas por medio de sus efectos. Y puesto que es también la ciencia de las cosas derivadas del primer principio, tal como Bacon lo define, antes de admitir un principio así, debemos conocerlo y no tenemos ningún derecho ni siquiera a aceptar su posibilidad. Pero si semejante ser no es en absoluto imposible, sin embargo, a menos que la uniformidad de la ley de la naturaleza se quebrante en esos límites, nosotros sostenemos que esto es altamente improbable. Sin embargo, negamos rotundamente la posición del agnosticismo en este sentido y por lo que respecta al sistema solar. Nuestra doctrina no admite compromisos. Ella afirma o niega, porque nunca enseña más que aquello que sabe que es la verdad. Por lo tanto, nosotros negamos a Dios como filósofos y como budistas. Sabemos que hay vidas planetarias y otras vidas espirituales y sabemos que en nuestro sistema no existe tal cosa como Dios, ni personal ni impersonal. Para Abraham no es un Dios sino la ley inmutable y absoluta y su área la consecuencia de Abidya y Maya, la ignorancia basada en la gran ilusión. La palabra Dios se inventó para designar la causa desconocida de esas consecuencias que el hombre lo mismo ha admirado que ha temido, sin comprenderlas. Y puesto que nosotros proclamamos y somos capaces de demostrar lo que proclamamos, es decir, el conocimiento de esa causa o de esas causas, estamos en situación de sostener que no existe ningún Dios o Dioses detrás de ellas. La idea de Dios no es una idea innata sino una idea adquirida, y nosotros sólo tenemos una cosa en común con las teologías. Revelamos el infinito. Pero, mientras que nosotros atribuimos a todos los fenómenos que proceden del espacio infinito e ilimitado, duración y movimiento, y unas causas materiales, naturales, sensibles y conocidas, al menos para nosotros, los teístales atribuyen causas espirituales, sobrenaturales e ininteligibles y desconocidas. El Dios de los teólogos es simplemente un poder imaginario, un lóvgaro tal como el Bach lo expresó, un poder que nunca se ha manifestado todavía. Nuestro objetivo principal es liberar a la humanidad de esta pesadilla, enseñar al hombre a practicar la virtud por la virtud misma y a caminar por la vida contando con él mismo en lugar de apoyarse en una muleta teológica que, durante incontables edades, fue la causa directa de casi todo el sufrimiento humano. Se nos puede llamar parteístas, pero agnósticos jamás. Si la gente está dispuesta a aceptar y a considerar como Dios a nuestra vida una, inmutable e inconsciente en su eternidad, puede hacerlo así y quedarse entonces con un término inapropiado más inmenso. Pero entonces tendrán que decir, como Spinoza, que no existí y que no podemos concebir ninguna otra substancia más que Dios. No somos Advaitas, pero nuestra enseñanza respecto de la vida una es idéntica a la del Advaita en relación a Parabraham. Y ningún Advaita verdaderamente docto en filosofía se llamará nunca agnóstico a sí mismo, porque sabe que él es Parabraham e idéntico, en todos los conceptos, con la vida y el alma universal, el macrocosmo es el microcosmo. Y él sabe que no existe ningún Dios, ningún creador, ninguna existencia separada del mismo. Habiendo encontrado la Gnosis, no podemos darle la espalda y convertirnos en agnósticos. El concepto de una nada finita o infinita es una contradicción de términos. Y sin embargo, según los teólogos, Dios, el ser existente por sí mismo, es el ser más simple, inmutable, incorruptible, sin partes ni apariencias, movimiento, divisibilidad o cualquier otra propiedad por el estilo de las que encontramos en la materia. Nuestras ideas sobre el mal El mal no tiene existencia per se. No es más que la ausencia del bien y existe sólo para aquel que se transforma en su víctima. Procede de dos causas y, como el bien, no es una causa independiente en la naturaleza. La naturaleza carece de bondad o de maldad. Ella sigue solamente leyes inmutables, tanto cuando prodiga vida y alegría como cuando envía sufrimiento y muerte y destruye lo que ha creado. La naturaleza tiene un antídoto para cada veneno y sus leyes, una recompensa para cada sufrimiento. La mariposa devorada por un pájaro se convierte en ese pájaro, y el pajarillo muerto por un animal entra en una forma superior. Es la ley ciega de la necesidad y de la adaptación eterna de las cosas, y por eso no puede llamarse mal en la naturaleza. El verdadero mal procede del intelecto humano y su origen recae enteramente en el hombre racional que se separa a sí mismo de la naturaleza. Sólo la humanidad, pues, es la verdadera fuente del mal. El mal es la exageración del bien, la progenie de la codicia y del egoísmo humano. Piense profundamente y descubrirá que, excepto es la muerte, que no es ningún mal sin una ley necesaria, y excepto los accidentes, que siempre encontrarán su retribución en una vida futura, el origen de todo mal, tanto pequeño como grande, está en la acción humana, en el hombre cuya inteligencia hace de él la única entidad libre en la naturaleza. No es la naturaleza la que crea las enfermedades, sino el hombre. La misión y el destino de este último en la economía de la naturaleza es morir de muerte natural y alcanzar la vejez. Exceptuando los accidentes, ni un hombre salvaje, ni un animal salvaje, en libertad, mueren de enfermedad. La alimentación, las relaciones sexuales, beber, todo son necesidades naturales de la vida. Sin embargo, el exceso de ellas conduce a la enfermedad, la miseria, el sufrimiento mental y físico, y todo ello es transmitido como los mayores azotes a las generaciones venideras, la progenie de los culpables. La ambición, el deseo de asegurar la felicidad y el bienestar de los que amamos, consiguiendo honores y riquezas, son sentimientos naturales muy loables. Pero cuando estos transforman al hombre en un ególatra egoísta, ambicioso, cruel y miserable acarrean indecible sufrimiento a los que le rodean. A las naciones, así como a los individuos. Todo esto, pues, la alimentación, la riqueza, la ambición y otras mil cosas imposibles de enumerar, se convierten en el origen y en la causa del mal, tanto por exceso como por defecto. Todo esto, pues, la alimentación, la riqueza, la ambición y otras mil cosas imposibles de enumerar, se convierten en el origen y en la causa del mal, tanto por exceso como por defecto. Conviértase en un clotón, en un libertino, en un tirano, y se convertirá en iniciador de enfermedades, de sufrimiento y de miseria humanos. A falta de todo esto, si usted pasa puro se le despreciará como un don nadie, y la mayoría de la gente, sus semejantes, le harán sentirse desdichado toda su vida. Por lo tanto, no hay que culpar ni una deidad imaginaria ni a la naturaleza, sino a la condición humana envilencida por el egoísmo. Señalaré el mayor de todos ellos, la causa principal de casi los dos tercios de los males que afligen a la humanidad desde que esa causa se convirtió en un poder. Se trata de la religión, bajo cualquier forma y en cualquier nación. He la casta sacerdotal, el clero y las iglesias. Es en esas ilusiones que el hombre tiene por sagradas, donde debe buscarse el origen de esta cantidad de males que son el gran azote de la humanidad y que amenaza con aplastarla. La ignorancia creó a los dioses y la astucia se aprovechó de la oportunidad. Mire la india y mire la cristiandad y el islam, el judaísmo y el fetichismo. He la impostura de los sacerdotes lo que hizo a estos dioses tan terribles para el hombre. He la religión la que hace de él un santurrón egoísta, un fanático que odia a toda la humanidad, aparte de su propia secta, sin que por ello se vuelva ni mejor ni más moral. He la creencia en Dios y en los dioses lo que convierte a dos terceras partes de la humanidad en esclavos del puñado de aquellos, que la engañan bajo el falso pretexto de salvarla. No es el hombre, que siempre está dispuesto a cometer cualquier clase de crímenes si se le dice que su dios o sus dioses se lo piden, la víctima propiciatoria de un dios ilusorio, el vil esclavo de sus teimados sacerdotes. El campesino irlandés, el italiano o el eslavo pasará necesidades y verá a su familia hambrienta y desnuda, para poder ofrecer alimento y vestido a su sacerdote y a su papa. Durante dos mil años, la India ha soportado el peso de las castas, mientras que sólo los bramines vivían en la opulencia. Actualmente, los seguidores de Cristo y los de Mahoma se dehuellan mutuamente en nombre y para mayor gloria de sus mitos respectivos. Recordemos que toda la miseria humana jamás disminuirá hasta el día en que la mejor parte de la humanidad destruya, en nombre de la verdad, de la moralidad y de la caridad universal, los altares de sus falsos dioses. Carta 11 La comprensión de las fases más elevadas de la existencia del hombre en este planeta no se va a lograr con la simple adquisición de conocimientos. Volúmenes enteros de la información más perfectamente elaborada no pueden revelar al hombre la vida en las regiones superiores. Se tiene que alcanzar el conocimiento de las realidades espirituales a través de la experiencia personal y de la verdadera observación. Es en la plácida y tranquila superficie de una mente serena que las visiones recogidas en el mundo invisible encuentran manifestación en el mundo visible. De otro modo, ¿buscaría usted en vano esas visiones, esos ramalazos de súbita luz que ya le han ayudado a solucionar tantos problemas menores y que es lo único que puede hacer llegar la verdad ante los ojos del alma? Hemos de proteger con celoso cuidado nuestro plano mental de todas las influencias adversas que surgen diariamente, durante nuestro caminar a través de la vida terrestre. Carta 12 Cuando el último ciclo de gestación humana ha sido completado por parte de aquella fecunda tierra, y cuando la humanidad ha alcanzado en conjuntos la etapa del budado, y ha pasado de la existencia objetiva al misterio del niervana, entonces, suena la hora. Lo visible se hace invisible, lo concreto reasume su estado precíclico de distribución atómica. Carta 13 El hombre perfecto o la entidad que alcanzó la perfección total, al haber madurado cada uno de sus siete principios, no volverá a nacer aquí. Su ciclo local terrestre ha terminado y tiene que proseguir hacia adelante o bien quedar aniquilado como individualidad. Las entidades imperfectas tienen que renacer o reencarnar. En su quinta ronda, después de un nirvana parcial, cuando se haya alcanzado el zenith del gran ciclo, a partir de ese momento, estas entidades serán responsables en su descenso de esfera en esfera, ya que tendrán que aparecer en esta tierra como una raza todavía más perfecta y más intelectual. El objetivo principal de nuestros esfuerzos e iniciaciones es alcanzar esta unión mientras estamos todavía en esta tierra. Aquellos que los logran no tienen nada que temer durante las rondas quinta, sexta y séptima. Carta 14 La quinta ronda no ha empezado todavía en nuestra tierra, y las razas y subrazas de una ronda no deben confundirse con las de otra. Puede decirse que la humanidad de la quinta ronda habrá empezado cuando no quede en el planeta precedente ni un solo hombre de aquella ronda, y en nuestra tierra ni uno solo de la cuarta ronda. También sabrá usted que los fortuitos hombres de la quinta ronda, muy escasos y contados, que aparecen entre nosotros como heraldos, no engendran en la tierra progenie de la quinta ronda. Platón y Confucio fueron hombres de la quinta ronda, y nuestro señor fue un hombre de la sexta, del misterio de su avatar hablaré en mi próxima carta, y ni siquiera el hijo de Gautama Buda fue otra cosa más que un hombre de la cuarta ronda. Carta 15 Nuestro señor el Buda, un hombre de la sexta ronda, no habría aparecido en nuestra época, por más grandes que hubieran sido los méritos acumulados en sus anteriores nacimientos, de no haber sido por un misterio. Ningún individuo puede adelantarse a la humanidad de su ronda más que un grado, porque esto es matemáticamente imposible. Carta 16 Vuestra ley occidental, que castiga al hijo inocente de un padre culpable, privándole de su progenitor, de sus derechos y de sus bienes. Vuestra civilizada sociedad que marca con el estigma de la infamia la inocente hija de una madre criminal e inmoral. Vuestra iglesia cristiana y sus escrituras que enseñan que el señor Dios castiga los pecados de los padres que recaen sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, no es todo esto más injusto y cruel que cualquier cosa hecha por el karma. Carta 20 Usted interpretó mal la enseñanza porque no conocía lo que ahora se le dice. A. Quienes son los verdaderos colaboradores de la naturaleza. Y. B. Que en modo algunos son todos los colaboradores del mal los que caen en la octava esfera y son aniquilados. La potencialidad para el maslen y el hombre es tan grande, más grande siempre, que la potencialidad para el bien. La oscuración sólo llega cuando el último hombre de cualquier ronda ha pasado a la esfera de los efectos. La naturaleza está demasiado bien ajustada, también matemáticamente, para equivocarse en el curso del ejercicio de sus funciones. La oscuración del planeta en el que ahora están evolucionando las razas de los hombres de la quinta ronda vendrá, naturalmente, detrás de los pocos avancurriers que están ahora aquí. Sabemos, hasta ese punto. Dentro y hasta el límite extremo, hasta el mismo borde del velo cósmico, sabemos por experiencia personal que el hecho es cierto. La información reunida por lo que se refiere a lo que tiene lugar más allá, se la debemos a los espíritus planetarios y a nuestro bendito Señor el Buda. 3. Considerar a Dios como un espíritu inteligente y aceptar, a la vez, su absoluta inmaterialidad. 135. Es concebir una entidad que no existe, es el vacío absoluto. 13. Considerar a Dios como un ser o como un ego, y colocar su inteligencia bajo medida, por alguna razón misteriosa, es la más completa insensatez. 14. Dotarle de inteligencia ante el mal, ciego y brutal, es hacer de él un espíritu malévolo, el más vil de los dioses. 15. Un ser, por gigantesco que sea, o que ocupa el espacio, que tiene largo, ancho y grueso, es ciertamente la deidad mosaica. El no ser, y un mero principio le llevará a usted directamente al ateísmo budista o al primitivo o a cosmismo vedantino. 15. Sí. Existe una fuerza tan ilimitada como el pensamiento, tan potente como una voluntad sin límites, tan sutil como la esencia de la vida, tan inconcebiblemente impresionante en su fuerza arrolladora, como para convulsionar el universo hasta su mismo centro, con sólo utilizarla como una palanca. 15. Pero esta fuerza no es Dios, puesto que existen hombres que han aprendido el secreto de someterla a su voluntad, cuando es necesario. 16. Nosotros sólo reconocemos una ley en el universo, la ley de la armonía, del equilibrio perfecto. 16. Entonces, parece cuando menos extraño que un hombre dotado de una lógica tan sutil y de una tan magnífica comprensión del valor de las ideas en general y, especialmente, de las palabras, un hombre generalmente tan meticuloso como usted, lance sus peroratas sobre un Dios todo sabiduría, poder y amor. 17. Yo no protesto en absoluto, como usted parece creer, contra su teísmo o contra la creencia en un ideal abstracto de alguna clase, pero no puedo evitar preguntarle, ¿cómo sabe usted, o cómo puede saber que su Dios es todo sabiduría, omnipotencia y amor pleno, cuando todo en la naturaleza, tanto física como moral, demuestra que ese ser, si es que existe, es justamente todo lo contrario de lo que usted dice de él? Extraña ilusión que parece dominar hasta su mismo intelecto. 17. Y ahora pasemos a su extraordinaria hipótesis de que el mal, con su consiguiente sucesión de pecado y sufrimiento, no es el resultado de la materia, sino que bien pudiera ser, tal vez, el 138 sabio esquema del gobernador moral del universo. 18. Por aceptable que a usted pueda parecerle la idea, educado como está en la perniciosa falsedad de los cristianos de que, los caminos del Señor son inescrutables, para mí resulta totalmente inconcebible. 19. Debo repetir de nuevo que los mejores adeptos han escrutado el universo durante milenios y que en ninguna parte han descubierto el más mínimo rastro de un maquinador tan maquiavélico, pero sí que han encontrado, por todas partes, la misma ley mutable e inexorable. 20. Debe usted perdonarme, por lo tanto, si me niego absolutamente a perder mi tiempo en esas especulaciones infantiles. Lo que para mí resulta incomprensible no son los caminos del Señor, sino más bien los de algunos hombres extremadamente inteligentes en todo, a excepción de alguna chifladura particular. 20. Carta 23. Las exploraciones profundas del mar, especialmente las del Chayenger, han confirmado plenamente los informes de la geología y la paleontología. El importante acontecimiento, el triunfo de nuestros hijos de la niebla de fuego, los habitantes de Shambaya cuando todavía era una isla en el mar de Asia Central, sobre los magos egoístas, aunque no totalmente perversos, de Poseidonis, ocurrió precisamente hace 11.446 años. 21. Cada raza tiene sus adeptos y a cada raza se nos permite darle tanto de nuestro conocimiento como los hombres de esa raza merezcan. 22. La última séptima raza tendrá su Buda, como lo ha tenido cada una de sus predecesoras. Pero sus adeptos serán mucho más elevados que cualquiera de los de la presente raza, pues entre ellos estará el futuro planetario, el Dianchoan, cuya labor será la de instruir o refrescar la memoria de la primera raza de los hombres de la quinta ronda después de la futura oscuración de este planeta. 23. Todos aquellos que no se hunden en la octava esfera vanal de Bachán. 24. Carta 47. Observe su odiosa labor en Inglaterra, entre los ocultistas y videntes. Escuche a su conocido Ayase predicando como un verdadero hierofante de la mano izquierda, el casamiento del alma con el espíritu, y trastornando la verdadera definición, tratando de demostrar que todo hierofante practicante debe estar, al menos espiritualmente, casado, si por alguna razón no puede estarlo físicamente, pues de los que no se hunde. 25. Por lo contrario, existe un gran peligro de adulteración de Dios y del Diablo. 26. Carta 60. Sepa, pues, que incluso a los Sheras del mismo Gurú se les separa a menudo y se les mantiene aparte durante meses, mientras sigue el proceso de desarrollo, simplemente debido a los dos magnetismo contrarios que al atraerse uno a otro obstaculizan el desarrollo mutuo e individualizado, en cierto sentido. Carta 68. ¿Le parece a usted poca cosa haber dedicado el año pasado sólo a sus obligaciones familiares? Más aún, ¿qué mejor causa digna de recompensa, qué mejor disciplina, que el cumplimiento del deber de cada día y de cada hora? 27. Créame, discípulo mío, la mujer o el hombre a quien el karma coloca en medio de pequeñas y sencillas obligaciones, sacrificios y bondades, se elevará por medio de ellas, si las lleva a cabo con fidelidad, hacia el mejor cumplimiento del deber, del sacrificio de la caridad en beneficio de toda la humanidad. 28. ¿Qué mejor sendero hacia la iluminación que usted busca que la diaria conquista del yo, que la perseverancia a pesar de la falta visible de progreso psíquico, que el enfrentarse a la desgracia con aquella serena fortaleza que se convierte en ventaja espiritual, puesto que el bien y el mal no han de ser medidos por los acontecimientos del plano inferior o físico? Carta 134. No así con el magnetismo y con los resultados invisibles procedentes de las creencias erróneas pero sinceras. La fe en los dioses o en Dios, y otras supersticiones, atraen a su alrededor millones de influencias extrañas, de entidades vivientes y de poderosos factores, con los cuales tenemos que hacer uso de nuestros poderes más que ordinarios para rechazarlos. Nosotros no nos hemos propuesto hacerlo así. No encontramos ni necesario ni provechoso perder nuestro tiempo librando batallas con planetarios poco evolucionados que se recrean personificando dioses, y algunas veces personajes muy conocidos que han vivido en la Tierra. La luz de los Dianchoans y su inteligencia pura queda contrastada por los Mamochoans, y su inteligencia destructora. Estos son los dioses que adoran los hindúes, cristianos, maometanos y todos los demás que pertenecen a religiones y sectas fanáticas. Y en tanto que la influencia de las mismas tenga ascendente sobre sus devotos, no se nos ocurrirá tener tratos con ellas, ni tampoco pondremos trabas a su trabajo. Gracias por ver el video.